Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto es lo que nos hemos enseñado. Rupiah en el país, en el país, es que en el país hay 100 millones de rupiahs. En el país, hay 3 millones de rupiahs, que son 30 millones de rupiahs, y en el país. En los partidos en millones, en los partidos de los periodos, la Argentina, los partidos de los periodos en 1.5 millones, la Argentina es el registro del año. Como una participación del mundo, los partidos en los partidos también, las partidos de los periodos en el país, la Argentina es el registro del año. no a tombe americano la en milen secagan son indian en un chile mecho ralzampol kakandram chunga rapet nada se tiene que cantar peca gandúne malo a sin a in atuwa kumka chung lóganzló kautiló la la chun bale chung mi pvl te can de bom lai temi internacional lozong umbentuk in katakan dengan bom bau temi kakanao mi seh ee atu tiyangak dekandilai gandu ningin tlamat lingri lao delhizo ngah ummi western embassies por tanpi he kanditong biya kandarua ee yu embassara he zong kanditong adang ni takli ram tampi he zong kanditong ee deltii ummi embassie pol andedana so bengkok ummi polso kolram kong kan thai kolram kong sa harin katruan naitimi kan thai deltii ummi polka cho deltii he cho kolram he kande peetailo tibunkin ndakum chuti ka india le kan rambria pe kan ma chim na ta chun deltii ummi embassie pol ni mizoram chunga rin tamtung nain juan ko rakan tono rakan juan ho kanti ee atuwa heen juan layin uh three four million kanin peyak na lai NGO pakadin rin kan duan lai tiyak a bigam nakan kan tu apiak chung chuchu uh si ai layi salai chun jay kan ti lai adang dang dang bob naak zong european union layi zong en jishe kaka api tati chun alut jang alut lai rauhana ame tati katika three four million u.s.dollars hong kagantin me see asinan kaka mipi ae oksatun kan nizane maam di lho kaka kan hea me jo atlom bih duan te kachim bantukin kum khatja kan hea me jo a hundred million tiyang ke kan hukko di ngak reen ju kan duan joa ma kan nizom joa ma pa thiyan ne kan hukam han lai kan dien duan nak man lai lusateen oong troa ma lai timi hee na jom nakan ngay reen duan nak ka kan nizom ri lai asinan atu kachim mi veal te hee mih pi ae oksatun kan nizom ri lai fhent ae oksatun kan nizom ri lai si ae jato ka se ralong nak sa silem e kan chim mi joo india ni an in kaan kan hukon biak siya jod mihzo ram in kan chim ram ko fhoi tein kan panko di nanthe jod minipur in sakayin le magwe le mandali tein kan panko jodhja jodhja india ni an in ka kan hukon biak tingye atu teak joo an hindi leo an in ka he kan king chua ma leo si yul tsaid kuobun ngol ri lai ay lung tong leo tein kan regen ri lai kan teche hikkim primai tray nak including leo wa chund aradhing mwishollen nak lalong se the nak la ster tsaid duan nak la lanse inveMe kat nak la rising ¿Qué es lo que se dice? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salam. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, respiro! ¡Gracias! ¿Sofimo? Es el de mi madre. ¿Vas y de otro lado? ¿Vas algo de esto? ¿RI stefortas primarias? Ah.. ¿Sí? ¿Vas algo justo no? No creo que casi tenemos ni una PC. ¿CKesonz过 el mundo? ¿Todo la 2500 , está así. ¡Gracias, carices fiscales! y 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 Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. ah En el caso de la CNA, el CDF de la Ciudad de la Ciudad de México, En el caso de la NUG, en el caso de la NUG, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a Colecaz university con kailiado apnica 24 de la vete 15 de loco can ban can gladi le nacional in them and looking a dar sac tón me's hossi zoon ma shop what do he quien can come me p.i. far he even has it can mace y en fe ar a happy me salaita si mua atuwa meja taji anu kase a rapua lewa hen king parts on or not put me say king parts on one of the play my team parts on to do uh they can tell i uh that's up me uh modern shine they can tell i uh put on give a ho and didik money can a raclemy city can contact it on it completely wasn't uh ramshabak in national in them back and conducts act on me see a two-hour that goypa cnf uh can drop up to me ja taji anu b-fartney an era for me if you can come to me city medica minotampin in the title i love how we have it to take it Conocimiento se generó el carrujo del gobierno, se generó el carrujo y se generó eseabilitario, En el caso de las personas que están en el caso, La vida es la vida, la vida es la vida. ditón me he, así ade sí, que además de ser cultural safe determination humlamblenjalon nacendel oro a kánse. Cultural safe determination, umlawas, nation building, unkalo nation building en tan titika political self-determination le cultural self-determination' confort me se, jocan cultural self-determination e 5 son begin ral akan tupiak mechua atua 5 son yin ral hangtuk naka aqal mechua cna la cdf kan ral ka bensi bentukin cultural self-determination kan mi pun kan nunpung le kan biya la kan la anunnakza fai suongen ral akan tupiak mechua atu zana hikai tumi nubiak te yang yang tebetite nanmahi fai suongen kan mi punla kan ram kan nunpung kan holkan hla atlalu dinga fai suongen ral akan tupiak me ral ka btana nsivet kan mi pun akim nakza kan mi pun akim nakza kan mi pun akim nakza rin dwan tu gan si tibi tika nan lung chung te inga ikhi ulo atu bantukin wawrong zun kilchungi kan nsak biya kan simtik zonga nekan tila lung ruwal nakza si lung to nakza si kan te khim ni tila latiyak ni kan tila mepi kanifun nakza si za nanma akunami bii to nab liku tu jjon nubiak kan gương la ikan uktan lady timil harrum zong ka he no ganiton tante katan na sak te lay ral hanggan de tika hakaka kwa chung le tan lan ku sumerima as ikan te lay pipo puna kan tuala nantsak tante lay nan za No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.